Soy el general de brigada Héctor José Cadenas Daal, comandante de la 41 Brigada Blindada Capitán Juan Ángel Bravo García. En el marco del duocentésimo tercer aniversario de la batalla de Carabobo y día del ejército bolivariano, la 41 Brigada Blindada Capitán Juan Ángel Bravo García, unidad superior del ejército y unidad estratégica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, tuvo una participación en el ejercicio de cohesión y adiestramiento, formando parte del escalón de golpe y maniobra, como con nuestros vehículos blindados T-72B1, participando en este ejercicio desde el hito del desbordamiento, ejecutando el ataque principal y la persecución del enemigo. Asimismo, la 41 Brigada Blindada Capitán Juan Ángel Bravo García, participa en la exposición estática y dinámica que se elaboró aquí dentro del campo de Carabobo, con todos los sistemas de armas con los que cuenta el ejército bolivariano. Aquí expusimos vehículos multipropósito Yuna, que transportan el sistema misilístico MAPAX, vehículos blindados Dragón 300, con las versiones carro de combate, transporte de personal, puesto de comando, vehículos blindados AMX-13, en sus versiones cañón C90 y AMX-13 M56, transporte de personal, así como los vehículos blindados B-100, TPZ, BTR-80, BMP-3 y T-72B1. Unidades blindadas y multipropósito de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en manos del ejército bolivariano, para garantizar la paz, la integridad, la soberanía de todas y todos los venezolanos y de esta patria sagrada Venezuela. El territorio venezolano es inexpugnable. Nosotras y nosotros, los caballeros y damas blindados, estamos aquí para garantizar eso. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, toda desplegada en la sabana de Carabobo, porque solo unidos, ¡venceremos!